Desde hace mucho tiempo, nos fuimos acostumbrando a vivir con miedo. A pensar que las cosas nunca iban a cambiar. A olvidar el orgullo que nos daba vivir en esta tierra. Hemos dejado que nuestro miedo crezca. Y hoy parece que somos presos en nuestro hogar. Debemos recordar que el tesoro más preciado para cualquier ser es la libertad. Y que nada debe impedir que podamos vivir en paz. Dicen que cuando la noche es más oscura, es porque falta poco para que amanezca. Y ya se asoman los primeros rayos del sol. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Lamentar Ediciones No Entrez Los puntos ¿Otten flying a 쓰�워� sentences? ¿Otten que estaba usando JUDICI? Sí Gracias por ver el video.